La intensidad de Racing que seguía recuperando Cada pelota apenas la tenía Tigre Lateral, fíjense el chacho Se la da rápido a Pichu, le dice jugala, jugala La pelota es para Sigali Le quiere meter un enganche de taco Cae Y Tigre tiene la pelota Gran amaga en la salida del matador Pero no, la presión llega Con Solari que gana de cabeza Y después va primero en el área Está el gol de la academia, no topa Marinelli Y sí señores Licha López dice que Racing gana 2 a 0 En 37 del primer tiempo Delillo de Licha, también de los hinchas Y el chacho Desesperado, así se grita Tremendo festejo De los hinchas de la academia en el 2 a 0 Pero la ilusión estaba intacta Para dar vuelta a la serie Acá está el arrepe Perfecto se ve Chacho, como le dice a Pichu Que apure ese lateral En esa jugada quedaba sentido Sigali Por eso, la desesperación del chacho Codet Después del gol Así lo iba viviendo Acá estaba la salida larga Y excelente como Solari termina ganando Una y dos veces La segunda sobre Caruto Para después favorecer Al gol de Licha López Que define Racing gana 2 a 0 Sobre el cierre del primer tiempo Y así se gritaba En el banco del chacho Codet Gracias por ver el video Gracias.